buenas bienvenidos a un nuevo episodio de la cronología de mario estamos en el segundo juego en joshis new island y bueno vamos a empezar ya directamente es la última semana antes de del mes de los osetés donde haremos un mes de descanso de la programación para 30 osetés seguidos y bueno vamos a empezar a ver control start y listo lo tenemos el castillo del conde colmiche vamos a ver aquí nos vamos a reír un rato ok ¡Okey! ¡Oy! Pero hay que caer otro lado. ¡Mierda! Ahora. Ahí veo moneditas. ¿Qué hay? ¡Pura puerta! ¿De acuerdo? ¡Pura puerta! ¡Ah! ¡Una estrella de Yoshi! Ok, aquí hay que correr entonces. Vamos a ver. ¡Uf! No. Es que, claro. Cualquier moneda puede ser. Vale, no sé. No, no me va a llegar. ¡No! ¡Mierda! A ver, vete por aquí, ¿no? Aquí está. Un poquito, si caigo por aquí, ¿a dónde voy? Ok. ¡Que caiga! Yo no sé cuántas monedas hay. ¿Qué es ese el problema? Vale. Creo que lo he cogido todo. Pero no estoy seguro. Y estas monedas casi seguro que no son. Porque no se puede... No se puede... No se puede controlar. Así que... Como no se puede controlar, no creo que... No creo que sea. He perdido todos los huevos, cabrones. Ah, tengo que entrar aquí. En las tuberías hay que entrar porque a veces hay cosas, eh. Pero bueno, voy a recargar los huevos primero. En este en concreto no hay nada Vale, a ver, ¿no es esto por aquí arriba? No Hmm, ¿no es? A mí lo que no me gusta es que te reseten las estrellas O sea, es... Es demasiado hardcore Menos mal que he leído que no es... ¿He quebrado algo? Eh, me lo imaginaba Menos mal que no es obligatorio cogerlo todo a la primera Porque lo que marca completado es cada una individual Si es cierto que te pone un símbolo en la pantalla De si lo has hecho todo ¿Esto qué es? Aplastarle a la cogorota al black cordeón Y se estira... Ah, ok Es decir, que haga esto, ¿no? Claro, en ese aspecto es más liviano que el otro Pero claro, el problema está Esta pantalla ya empieza a ser larga ¡Utia! ¡Joder! No, ahora Claro, por ejemplo Si el jefe me pega Mira que me lo imaginaba Si el jefe me pega Yo tengo que pasarme otra vez toda la pantalla Pero al menos... Se puede ir directo Pero claro, es que tienes que pasar toda la pantalla ¿Ves por qué? Vale, empieza aquí Pero aquí no me sirve Porque salvo que esta pantalla tenga Cuatro estrellas No me sirve No me sirve de nada Eso es una cosa que no me gusta ¿Ves? Por ejemplo Ok, aquí habría que hacerlo Aquí No se ve nada, ¿no? Bueno, lo único que se me ocurre es darle a este Ah, mira Ahora, ahora se ha visto ¡Utia! ¡Desaparece! Que entrar y volver a salir Joder, qué putada No Mierda Y el problema es que no sé si es roja Y me da que será roja casi seguro Con la suerte que tengo yo Casi seguro que es roja Me quedan cuatro monedas La probabilidad de que sea roja Es bastante lula Pero... Es que encima está Estoy por lanzar un huevo a esa, tío Va Ah, podría haber hecho eso, tío No lo he pensado Tampoco quería gastar los huevos Ah, mira Aquí no había huevos, ¿no? Voy a rebanos sellado Ok Veo un pétalo ahí No Ese va a ser Va a ser divertido Porque Vamos a ver Primero me tendré que subir a ese, ¿no? Me tendré que subir a ese Vamos a ver Ahí la alarma Vale, con eso Va para arriba Ahora están en distinto orden Me falta una moneda Puede que sea una de esas dos No Ok Tengo las monedas Y ahora me falta Una flor Que no tengo ni idea De dónde estará Ah, está ahí Mira, mira, mira Está ahí la flor No Perfecto Perfecto ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? No me jodas, tío Me golpean justo al final Como no hay una estrella aquí Vale Y que aquí hay una putada No puedes tirar Es que no hay objetos No hay nada O sea Eh Sigue defendiendo Hacemos cosas insufribles Cuéntaselo El cop de colpiche Claro Y ahora el problema es No me puede golpear Es que es ese problema Si me golpea Tengo que haber repetido el nivel Joder Y ya no me quedan Hostia, ¿qué hace? Uff 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 Tío Me ha golpeado Hay que repetir el nivel Joder Otra vez Otra vez Creo que aquí lo ideal Es llegar con los tres huevos Joder Otra vez No, en esta fase Hay que ir con huevos Eh ya Eh Si no vas con huevos Está jodido ¿En serio? ¿En serio? Qué putada, tío Una putada Porque cada reintento Son diez minutos ¿Sabes? Kai, no desbloqueamos la secreta Porque me falta lo de esta Que una putada Es que Menuda Menuda putada Es que Es que Es que cada reintento Son diez minutos A ver Es cierto Que ahora no voy a perder Tanto tiempo Porque ahora voy a ir a saco No voy a meterme En las puertas Ni nada por el estilo Solamente voy a coger Las estrellas Y cuando llegue Tengo que ir full a huevos Es obligatorio Eso es lo que Eso es lo que No me gusta Que dije Esto es lo que no me gusta De este juego Y es precisamente eso El hecho de que El hecho de que tenga skill De que El más mínimo error Te obligue a hacerte Toda la pantalla De nuevo Lo veo un poco Hardcore Pues lo digo en serio Lo veo hardcore Eso si que es hardcore Porque Implica no cometer Ni un fallo Cuidado Hay que ir con huevos Y hay que tener puntería Porque El truco es Ya me he dado cuenta El truco es Directamente En teoría Con lo de aquí Es suficiente Claro que yo vuelva A tubería No hay suficientes Para hacer 30 No llegar directamente No es muy No es muy lento Se llega rápido Joder Que me interesa Tener huevos De reserva Sobre todo Para la última fase A lo mejor En esta Mira va Claro Tener un huevo rojo También ayuda Pero Cuidado aquí Que aquí están Los dos cabrones De antes Cuidado Cuidado Casi me pega Se te ha dado Unos 3 minutos En llegar Que Que no te golpe Ni una vez Es que Tío No llegará Alguno Que dirá Buah Esto es imposible Porque además Estos no son Los de Los de Los de Truco fácil Que tenía El otro juego Joder En serio Bien Uno Claro En serio Hostia No Me quedo sin huevos Bien A la segunda Bueno No está mal Bueno A la segunda Vamos a ver El nivel secreto Me voy a reír Yo del nivel secreto El primer Era chunguillo Chunguillo Pero pasable Vale Es desprocarado El nivel especial De este mundo Así se hace Ok Vamos a ver Terrenos Movedizos ¿Dónde ¿Dónde te va? No Hostias No me jodas Es un nivel De esos Que se mueve Tío Buah Uff ¿Qué que hay? Estrellas No Mierda Mierda Me he equivocado Tío Hay que intentar No pegar culones Y encima Y encima Entro sin huevos Vale Vale Ahora aquí Podría hacer así ¿No? A ver aquí Aquí esas monedas Eran rojas Me lo imaginaba No Una llave Mierda No tengo Ah No tengo huevos No ¿Qué hay ahí tío? No sé qué hay aquí O más estrellas O una flor Hostia Uh Ahí ha salido Otra nube Joder ¿En serio? ¿Aquí qué hay? Vale Ahí hay estrellas Bueno Me voy a dejar matar Porque he perdido Demasias cosas Ok Ok Hay una nube Al final Y otra nube Secreta O medio Va a ser jodido Es que tengo que Coger huevos Es que ahí está El problema Esta va a ser Una Bueno No pasa nada Ahora mismo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Como ya me explica Todo Hacer No pasa nada Este ya creo que tras unos cuantos Intentos se va a poder Vale Y tengo gos para coger eso A ver Ahora va a subir Una flor Me voy a dejar una flor Y ahora el truco que se me ocurre Es lanzar un huevo hacia arriba Ok Son monedas De aquí Donde estaba No me jodas No me jodas No Tío Lo he perdido Y no me quedan Cuidado Y ahí se puede abrir No Bueno Da igual Muy Muy hardcore Esto nos va a costar La retera De la repera y media Hombre lo teníamos casi Porque Joder Macho Aquí viene uno No No Mierda Me he dejado esas monedas Joder A ver si por lo menos Me tendré que centrar en coger algo Las flores O lo que sea Por lo menos Así Las siguientes veces Me centro en coger otra cosa Lo más difícil van a ser las estrellas Creo yo Cuidado Joder En serio Lo más difícil Os lo digo ya Creo que lo más difícil van a ser las estrellas Porque las estrellas creo que están Se están como en la otra pantalla Hay justo Hay justo 30 estrellas No No Espera Aquí no hace falta ¿Cuántos juegos me quedan? Dos Bueno Suficiente Uno para aquí Para esto Y otro ahora Para las monedas De aquí arriba No Tío, bueno, da igual, he cogido una moneda Sí, pero da igual, creo que hay monedas rojas Allá abajo A ver, aquí arriba que hay Aquí hay otra cosa A ver, aquí que hay Más estrellas No creo que haya cinco monedas rojas aquí dentro No, una flor sí me lo puedo creer Que lo haya, a ver Una, dos Tres Cuatro Gracias, tío, gracias Bien Ok, ok Monedas y flores Bueno, no está mal, no está mal Monedas y flores Bueno, monedas y flores Ok, solo me tengo que centrar entonces Me he dejado uno Creo que sé dónde está el que falta Creo que es el tío que llevaba la nube Es decir, hay Uno justo al principio Luego, el segundo es la nube esa que está escondida Con esa habíamos 20 Luego, el tío que lleva la nube 25 Y la nube que hay al final Justo 30 Es viable, es viable Es viable, pero vamos a ver No es sencillo Pasa que ahora no me la tengo que jugar tanto Ahora ya no hace falta que me la juegue tanto Puedo coger huevos No preocuparme en gastarlos Bueno, este sí que lo voy a... Bueno, no hace falta reventarlo Para no perder ninguno Yo me esperaría Ahí No Hombre, si pierdo uno hay que volver a empezar Vale, aquí en esta parte ya no hay más Si esta parte tienes que reventarla con un huevo La llave me da igual Porque no me afecta ¿Cuántos huevos voy? Vale, voy bien de huevos Hay que adelantarse Tengo que tirar para adelante Bueno, esto realmente no da igual Ahora lo que hay que hacer es Venís aquí Y esto casi creo que es mejor que esté esto, ¿no? ¡No! Se ha ido Me cago en la puta madre Va, esa va a ser la parte más difícil Lo estaba haciendo perfecto Esa va a ser la parte más difícil A ver, empezamos Si, bueno, si... Si ya... Me he quitado dificultad Al no tener que coger lo de otro Me he quitado bastante dificultad ya Ustia, pero si este es jodido Ni el especial 6 Ni me lo pregunto, ¿sabes? Como debe de ser Aunque bueno, en el otro juego Bien, el especial 6 en el otro juego No era tan difícil, ¿eh? Si lo comparas con el nivel de Kamek No... Vamos Era de risa En comparación al nivel de Kamek es de risa Vale, yo creo que lo puedo hacer, ¿eh? Antes de que me queme Antes de que me queme Yo creo que sí lo puedo hacer Hombre, antes de que lo estoy a punto de hacer Otra cosa es... Vale, llevo 15 Si pierdo una Automáticamente hay que reiniciar Salvo que consiga lanzar un huevo rojo Y me dé las estrellas Pero claro Para que me dé ese objeto Tendría que impactar Contra un enemigo Que sea... Tiene que ser físico Es decir, que ninguno de los de aquí Ninguno de los de aquí Me va a dar el ítem O sea, aquí Por huevo rojo estrellas No voy a conseguir Y en el otro nivel Era chungo, ¿eh? Que te dieran uno Creo que solo voy con un huevo, ¿no? ¡No, tío! ¡Joder! Hay que llegar con más huevos Porque esa zona me interesa reventarla Va a tener más paso Bueno, no me extrañaría Que el vídeo de hoy Fuera todo esto, ¿eh? Solamente Pero bueno, ya os lo dije Que... Que iba a haber vídeos Muy lentos Y vídeos mucho más rápidos No, 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 no Antes lo he hecho casi perfecto Me ha fallado la puta nube Y ahora Estoy cagándole En los primeros compases Joder, no No quería matarlo Bueno, yo creo que este Este me lo puedo saltar Aquí no voy a Aquí no voy a pegarle Es que se escapan, tío Las putas nubes No, tío Mira, no experimentes No experimentes Va, va Mmm Mucho, ahora estoy perdiendo vidas Porque ahora no estoy cogiendo Mierda, se lo tenía que haber cogido La, ¿le? Mira, aquí Aquí obviamente tienes que lanzar un huevo Y va Ah, ¿cuántos huevos lo hay? Bueno, ahora voy con tres No, no Voy a lanzar un huevo No me la voy a jugar No, no No, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Preventamos este Y ahora hay que venir aquí Perfecto Y ahora sí Bien Treinta, perfecto Completado A ver, voy a ver cuánto tiempo llevamos de grabación A ver No llevamos mucho Vale, pero me ha quemado un poquito el nivel Voy a hacer un pequeño descanso Niveles así me queman bastante Pensaba que íbamos a llevar uno ahora Pero no, no Bueno, perfecto Segundo mundo completado Bueno Hay que completar el reto del helicóptero Dijimos, ¿no? Bueno, vamos a completarlo Aunque aquí no hay No hay temporizador Pero bueno Llega a la meta Intenta coger todos los objetos Que encuentres Cuentres Uff Uff Hoy No, no, no Es que es muy difícil Es que es difícil, ¿eh? Es muy difícil Bueno, a ver Si no, ahora haré un descanso Bueno, no Bueno No me jodas, Karen, de esquivar fantasmitas No, pues sí, no te jodo Venga, venga, llega al final No, no va a llegar ¿Hola? ¿Pero cómo va a llegar hasta el final? Tengo que tirar en recto, no puedo girar nada Está, está casi ya, ¿eh? No, claro, eso significa que no puedo girar nada Tengo que ir en recto prácticamente Claro, es que en recto es cuanto más vuela Cuidado Vale, ahora no ha salido ni el 5 O sea, ahora ha ido mucho más rápido Cagada A lo mejor por eso ya no me da tiempo Va a llegar Vale, uff Completado 6 vidas, bueno Ok, pues voy a hacer una pequeña pausa Y ahora volvemos A ver, paro aquí Eh, pause Y ahora volvemos Bueno, a ver, ya hemos vuelto Ya he descansado un poco Eh, voy a darle Control Eh, resume Ok Y Y vamos a ver Eh Ok, a ver Mundo 3 No sé Si en los dos vídeos que faltan Nos dará tiempo, ¿eh? No sé si nos dará tiempo Pero bueno Eh Si pudiéramos Si pudiéramos Sería de puta madre Aquí que hay Una nube Bueno El bicho este Es que como no me fío Hay que mirarlo Porque aquí te lo meten todo Te lo meten todo Súper escondido Ahí arriba no hay nada, ¿no? Vale A ver, el bicho este El bicho este Se dirraba con un huevo No vencerás a un Neponut Gigantón fácilmente Lánzale huevo sin piedad Ah O sea, hay que lanzarle También tenemos Los putos monos Ah Que ya subir ahí arriba Porque me huele que habrá algo Ahí abajo hay algo Por aquí no creo que pueda pasar No haber cogido ni una flor De momento Me huele mal Eh Me huele muy mal A ver Vamos a ver Me quedé a ver si se estaba grabando ¿Esto qué es? Oh Joder, ¿esto qué es? Ah, mira Ahí hay una flor No, se puede llegar Puede llegar Pero a ver Habrá que hacer el salto Habrá que hacer el salto Muy milimétrico No hay ninguna moneda roja Pero es que prueba hasta que pueden ser monedas rojas A ver La última Qué cabrones No me extrañaría que las tuvieses que coger todas Para que te dieran una A ver Cuidado Aquí hay una nube Que no sé qué será ¿Qué será? Bueno, ¿puedo soltar el mono, no? Es una vida Voy a ver un segundo Vale Hombre, de momento Muy poquito, ¿eh? La verdad es que de momento tengo muy poquito ¿Esto qué es? Los huevos metálicos pesan mucho Métete con uno en el agua para explorar el fondo Cuando quieras salir y lanzar huevos Y flotarás hasta la superficie Ok ¿Y dónde está el huevo metálico? Ah Ok Bueno, no está mal Porque técnicamente no te puedes hundir, ¿eh? Eso sí En teoría yo sí se tendría que estar ahogando Pero bueno ¿Es que hay algo? Ahí hay algo Pero no tiene nada Bueno Puedo mirar Voy a hacer una cosa Voy a lanzar Esto Será para reventar, ¿no? Voy a ver si hay algo aquí Que suelte moneditas O algo No No tiene pinta, ¿no? No Y estos No he imaginado ¿Ya? Uf Ah, mira, mira, mira Bécil Qué difícil ¿Y esto qué es? Ah, un puente interesante Mierda A ver, ¿atrapas uno o qué? Ahora, a ver Qué pocas flores tengo ¿Eso? ¿O es que las pantallas ya empiezan a ser súper largas? Ahí hay cosas Bueno, aquí tendré que hundirme con el huevo este, ¿no? Vale, pero la flecha marca para allá Pero mira, por ahí me puedo subir Vale, primero vamos a ir por aquí ¡Suscríbete al canal! Mejor para aquí porque la otra no va a rebotar Vale, necesito No sé si contará Ok, tengo estrellitas más ¿Qué hay? ¡Oh, no! Un evento de esos, ¿cómo los odio? A ver, en dirección contraria no puede caer, ¿no? ¿Las moscas? No Me tendría que meter, pero es que tengo muy pocas flores A ver, ¿está claro que dentro de lo del submarino? Dentro de lo del submarino va a haber seguro uno ¿Es un submarino, no? Sí A ver, si es de una pantalla de agua, además, con más motivo Vamos a ver Vamos a ver El control de esto Y claro, tendré que ir con muchísimo cuidado A ver, esto es para mover la rotación A ver, sería así, ¿no? Para arriba Mira, ahí hay una flor Pero claro, ¿qué tal sabes si es la última? Bueno, y luego la cojo No, no creo que llegue, ¿no? No Vale Ahora tengo que ir Ahora tengo que ir hasta el... Puedo ir casi directo hasta ahí Vale, llevamos 22 horas Que acabo de verlo 22 horas de juego Aquí creo que he cogido todas las monedas, ¿no? Mierda A ver Voy a coger esta monedita Por aquí abajo Uy, eso es la salida Espérate, espérate No, no, no No, 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 no Quedan tres monedas Y no me fío de lo que tengan esas tres monedas Es que hay una vez No hay... No es que haya ni siquiera un objeto que te diga No, gastas este objeto y te dice dónde está la moneda roja No Es que tampoco Es que no hay nada Era... Y en este juego se nota muchísimo menos si... O sea, no se nota nada De hecho, si... Si es una moneda roja El otro juego, Abreún Por la textura Sí se podía saber si era una moneda roja Y sobre todo en la Super Nintendo En el de la Game Boy además Sí que costaba un poco más Porque tenía menos... Menos resolución Joder Vale Y ahora por el camino de arriba A lo mejor no lo son Porque está muy... Vale, no lo era Lo hemos cogido todo No sé... Bueno, todavía no hemos llegado A Checkpoint Pero últimamente están metiendo Los Checkpoint casi al final Aquí no hay nada Aquí tiene pinta de que va a haber Otro bicho de estos, ¿no? Uff Es que el problema está que viene el tío Cuidado, cuidado ¡Epa! Ah, esto es la parte del final Pues me he dejado... Me he dejado una flor Me he dejado una flor Me cago en todo Bueno, voy a ver No, no, no ¡Corre! Me falta una moneda roja No me estallaría que estuviese Donde está la última flor, tío Lo malo es que hay que volverse la pasada entera ¡Qué paliza, tío! Creo que quedan monedas Mira, 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 mira Bueno, no creo que la última flor sea eso de ahí, ¿no? No creo Bueno No me he quedado Voy a por los huevos No, 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 no Son estrellas Bueno Nada Bueno No, lo vamos a intentar Qué putada, tío Yo cuando he dicho Es muy raro Ha pasado mucho trozo Y no he cogido ninguno Y efectivamente no me he equivocado Ahí arriba no parece que haya nada No me estallaría que estuviese en uno de estos árboles Súper escondido ¡Puta madre, tío! ¡Puta madre! Estaba al principio de la pantalla El único árbol que no he mirado estaba ahí Por aquí abajo hay que ir Porque estaba aquí Bueno, pero bueno Vamos a ir a saco por las monedas O sea, por las flores La mierda esta Y hay que saltar por aquí, ¿no? Y listo Cuidado Cuidado Oh, eh Ahora Eso es una vida Pero paso Ok Aquí había algo Creo que no Estoy pensando ¿Cuáles son las que faltaban? Faltaba Uno estaba sumergido Otro era el de allí ¿Y cuál era el último? ¿No me...? ¿Aquí? No, no Aquí no me suena que estuviese No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Nisto! Vale, por lo menos este nivel ya está completo. ¡Qué cabrones son! ¡Tío, que son 30 medallas! A ver, voy a ver cuánto llevamos. No, llevamos una hora. Voy a cortar ya aquí. Bueno, pues nada. Lo voy a parar aquí. Eh, pause. De acuerdo, pues nada. Llevamos 22 horas 12 minutos 38 segundos de gameplay. Así que nada, el próximo día intentaremos hacer del 3-2 al 3-4-3-5. Así que nada, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de darle like y de suscribiros. ¡Nos vemos!